Bueno, pues lo primero quiero agradecer, como ya lo he hecho también en otras ocasiones, la disposición del resto de formaciones políticas en esa voluntad de diálogo y sobre todo de llegar a acuerdos. No se trata solo de hablar, sino de al final concretar en unos acuerdos que creo que son unos acuerdos muy positivos para Navarra. Hoy, ahora mismo, acabamos de cerrar el preacuerdo de programa para la legislatura. Es verdad que está pendiente por ratificar cada uno por los órganos internos de sus propias formaciones políticas. Es un programa que consideramos ambicioso, centrado en las personas, de claro marcado progresista, en el que hay grandes avances sociales, donde se afrontan los retos económicos que tiene nuestra comunidad y donde también un programa en el que se hace especial hincapié en la convivencia. Un programa, además, donde el Parlamento tendrá especial protagonismo. Es evidente que este programa de legislatura es un programa con 23 apoyos parlamentarios, pero, como digo, es un programa, sobre todo, centrado en las personas, donde se profundiza también en nuestro autogobierno, desde luego desde la lealtad institucional, desde nuestra lorafna, desde el respeto a la Constitución, pero donde queremos avanzar claramente en nuestro autogobierno. Y, bueno, pues, como digo, plural, y vuelvo, termino agradeciendo a las tres formaciones políticas esa voluntad de acuerdo que hemos tenido y que se ha plasmado en un documento. Por cierto, ese documento os lo haremos llegar, pues, a media tarde, porque lo acabamos de terminar. Sabéis, hay que ordenarlo, hay que maquetarlo un poco. Es un documento que será público, como digo, tiene que ratificarse por nuestras distintas formaciones políticas, cada uno en sus ámbitos correspondientes, pero, como digo, veréis que es un documento amplio, minucioso, creo que quedará más de 70 páginas, y, bueno, como digo, poniendo en el acento, sobre todo en las personas.